Vamos a hablar de Adele, ella tiene una doble idéntica en Australia y durante su primer show en la ciudad de Perth la invitó a subir al escenario, se trata de DJ Feminine, que es una travesti que es el imitador número uno de la cantante en ese continente, Adele misma la anotó en medio de los 65 mil asistentes que se veía tan perfecta e idéntica seguramente por las lentejuelas y la trajo a la tarima donde se tomaron selfies y cantaron a dúo el exitazo Aunque yo diría que hay mucha casualidad en que tenían el traje prácticamente idéntico, yo creo que esto fue más bien planeado, pero sea como sea fue un lindo gesto y al público le encantó